Yo estoy seguro de que las relaciones entre Panamá y Colombia, y ojalá ahora las relaciones entre Panamá y el Estado de Antioquia van a ser mucho mejores, van a ser mucho mejores porque ese metro me gustaría aprender de la forma como ustedes lo están haciendo porque yo siempre pensé que el metro perdía plata, pero aquí el metro gana plata. Así que yo quiero que ustedes me digan cómo ustedes hacen porque yo quiero hacer lo mismo, yo quiero hacerlo igualito. Quiero que copiarme, uno siempre tiene que copiarse lo que los otros hacen bien y hay que copiarse lo que ustedes han hecho con el metro, lo que ustedes han hecho con la renovación del casco urbano de la ciudad, lo que ustedes han hecho con la seguridad, que son cosas muy loables, que son cosas que quién sabe muchos de ustedes no las realizan, pero el que viene de afuera y ve lo que ustedes han hecho, nosotros lo vemos con otra perspectiva. Como dice, a veces nadie piensa, uno no es profeta en su tierra y cree que los otros lo están haciendo mejor cuando uno no sabe que uno aquí lo está haciendo bien. Yo por eso felicito a Empresas Públicas de Medín porque me siento honrado de que esa empresa exista en un país hermano y que esa empresa le brinde al municipio y al Estado y a la República de Colombia lo que le brinda, una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, una empresa rentable y esa empresa en manos de cualquier empresario privado, el empresario ese estaría en todas las portadas de todas las revistas por lo bien que lo ha hecho, por lo hábil que es, pero aquí nadie se da cuenta de lo hábil que son ustedes haciendo lo que han hecho y por eso me quito el sombrero, como dice el señor Panamá, y los felicito. ¡Gracias!